Hoy muy bien acompañada con la familia Burgos Vázquez. Fueron a la oficina de servicios notariales a hacer una carta y comenzamos a conversar y conversar. Primero de Yucatán y terminamos conversando sobre este hijo maravilloso que ellos tienen. Yo pensé que exageraban porque ustedes saben que los padres siempre vemos las cosas mejor. Pero he venido aquí a su casa y he comprobado que es todo verdad lo que me dijeron y no más. Yo podría decir que mucho más de lo que ellos me dijeron. Pero bueno, no voy a hablar tanto. Vamos a hablar aquí con nuestro amigo. ¿Cuántos años tiene? Tengo 16 años. Y en esos 16 años, muy bien aprovechado. Mejor que hable el papá porque él es un poco tímido para decir todas las cosas maravillosas que le hace. Háblame un poco de tu hijo. Claro, el muchacho pues de alguna forma desarrolló el gusto por la música, que no sé dónde trajo ese gusto por ello. Y yo traté de impulsarlo para deporte, pero no le gustó ningún deporte. Y empezó en middle school con el saxofón, con el maestro Winston, Mr. Winston. Él empezó a impulsarlo a tocar el trombón. Y de ahí empezó a gustarle más la música por todo, todo tipo de música. Y de ahí lo impulsamos a seguir. ¿Cuántos instrumentos tú tocas? Yo diría cerca de ocho o nueve instrumentos. Vamos a tocar un poquito el que tú tienes en la mano. Tócame un poco de saxofón. Sí, claro. Tengo entendido que en la banda tú tocas todos esos instrumentos en diferentes oportunidades. ¿Y cómo tú encuentras tiempo con lo difícil que es la escuela, digamos el high school, como le llaman aquí? ¿Cómo tú encuentras tiempo para poder practicar? Pues normalmente en los días hago, justo cuando llego de clase, hago la tarea que tengo. Y ya después el resto del día me pongo a practicar. Y viven en un sitio precioso, aquí en este rancho, así que te vas por ahí a caminar y a practicar. Sí, sí, a veces me pongo a marchar porque andamos en las marchas, en los parades. Y a veces me pongo a marchar con mi saxofono, mi trombón, mi tuba. Y ahí ando viendo, practicando. Oí decir también que eres cinturón negro de Taekwondo. Sí, sí, también soy cinturón negro de Taekwondo. Es una disciplina que da mucho trabajo. ¿Cuántos años te tomó llegar a eso? Pues yo estimo que me llevo como tres o cuatro años llegar a cinta negra. Y sí es mucha disciplina porque nos enseñan que nunca tenemos que usar lo que nosotros sabemos para violencia, sino que en defensa propia. No sé cómo encuentra el tiempo, pero nos ha enseñado también muchas manualidades que hace. ¿Cómo tú puedes hacer tantas cosas? Pues ya en la noche cuando se acuestan mis papás y mi hermanita y ya se duermen. Y pues yo ya no puedo hacer ruido porque pues instrumentos obviamente hacen ruido. Me pongo a hacer origami que es el arte japonés de estar doblando papel. O busco otra cosa que puedo hacer y también lo voy doblando papel, lo voy cortando y voy haciendo figurinas. Y también antes de que siga con él, quiero decirle que también se mete a la cocina. Me ayuda muchísimo, sabe cocinar. Hay muchas cosas que ya sabe hacer. Inclusive el 10 de mayo se puso de acuerdo con su papá y me llevaron a pasear y él se quedó. Y cuando yo llegué ya me había hecho un pastel de tres leches con merengue. Y hay muchas cosas que sabe hacer. Para el año pasado hizo pies de manzana, de la manzana orgánica que hay aquí en la casa. Y los vendía a sus compañeros de la escuela para que él junte dinero, para comprar más cositas, instrumentos o papel de origami para seguir haciendo lo que le gusta. Déjeme decirle también que él no solamente le gusta meterse a la cocina. Tiene ciertas obligaciones en la casa que lo que es limpiar, aspirar la carpeta, lavar el baño, ver por su ropa, limpiarme su cuarto. Cada determinado tiempo yo me meto a su cuarto y si hay reguero yo le quito algo, ya sea la tablet o el celular, algo para que me deje todo bien limpiecito y así podamos seguir como siempre. Sí, de hecho con sus compañeros cuando alguno necesita hacer un viaje, el último que hicieron sus compañeros necesitaba ir a Nueva York. Y se pusieron de acuerdo y a tocar la tienda nueva que tenemos cerca de Fred Meyer. Y hicieron una reclamación de fondos para costear a su amigo. Se juntaron entre cinco ellos, se vieron tocando en la Fred Meyer por unas dos, tres horas y recladaron suficientes fondos para que su amigo hiciera el viaje importante que necesitaba hacer para Nueva York. Entonces yo veo que él está pero muy, muy ocupado. ¿Dónde están los juegos de la computadora? Díganme algo de eso, él tiene el Xbox, yo no sé mucho de eso, pero todos esos juegos diferentes que hay. No, no, nunca tuvo Xbox, ni Wii, ni nada de eso que sea distracción de computadora, ninguno de esos tiene. De hecho él cuenta con laptop, con su tablet y celular, claro. Pero tienes horario de utilizar cada instrumento, cada aparato electrónico y más o menos el celular lo tiene para que se comunique con nosotros en alguna emergencia o se necesita algo. Y tiene unas explicaciones que lo utiliza para la escuela mayormente y la afinación de los instrumentos. Pero es todo, no tiene abuso de los electrónicos para nada, todo está controlado. Amigos, aquí tenemos un ejemplo, un ejemplo a seguir. En la televisión, en las noticias vemos muchas personas, jóvenes que han robado, que hacen esto, que hacen lo otro. No, aquí en Cita con Eli les traemos jóvenes ejemplares para que ustedes vean que ese sueño americano sí se puede lograr aquí. Es una familia triunfadora, pero ha trabajado bien duro y así van sus hijos por el mismo camino, con ese ejemplo de seriedad y de respeto. Así que se puede lograr sin tener necesidad de hacer muchas cosas que prefiero no decir. Muchas gracias por invitarme y los exhorto a que sigan familia como esta, porque sí se puede. Cita con Eli.